La Unión de Periodistas de Cuba desde Santiago convoca al tuitazo este 21 de abril por el aniversario 60 de la fundación del Ejército Oriental, Señor Ejército. 21 de abril, aniversario 60. Somos continuidad. Somos socialistas. Unidos a los que aman y fundan. Tenemos memoria. 21 de abril, aniversario 60.